¿Estás buscando un asistente de Dome en ARK apenas empezás? Bueno, acá yo tengo el ideal, escucha. Te escucho. Y acá tengo para vos otra gran utilidad y de las mejores que tiene el Ligthiornis que se complementa con la utilidad que te dije de recolección de carne prime. Porque cuando traigas los cadáveres que estuviste consiguiendo de pescados, con esos cadáveres vas a poder domesticar al Odder, que vendría a ser la Nutria en ARK, y al Speornis, que es este patito que deja huevos de oro. Atento con ese dato. Y si además querés aprender más utilidades de Ligthiornis, bueno, yo tengo para contarte 5 en total. Así que anda en mi video donde te explico esto y también te voy a explicar cómo tamearlo. Suscríbete para poder verlo. No, por allá. ¡Chau, chau!